Gracias por ver el video. Yo les vengo a platicar solamente bien rapidito de lo que la Palabra de Dios dice y traigo una historia que se encuentra en la Biblia, de hecho es una historia de un joven que se llamaba Samuel. Samuel era uno de los profetas del Antiguo Testamento y Samuel fue usado por Dios, pero la historia de cómo Samuel conoció a Dios es bien interesante y es la que les vengo a compartir el día de hoy. Samuel era un niño, cuando era chiquito, cuando sus papás lo tuvieron, los papás lo tuvieron ya de una edad que ya eran avanzadas y ellos prometieron que si tenían un niño se lo iban a entregar a Dios. Y cuando estos padres tuvieron a este hijo Samuel, se lo fueron y lo entregaron a Dios para que creciera en el templo. Pero una de esas noches, cuando estaba creciendo, él escuchó una voz y él escuchó una voz que decía su nombre, Samuel Samuel. Y Samuel estaba en un cuarto y se levantó y fue a hablar con el que estaba allí, que se llamaba Elí, otro de los profetas del Antiguo Testamento. Porque pensaba que le había hablado a Elí, más no era Elí el que le estaba hablando, le estaba hablando a Dios, precisamente a él. Y esta es una de mis historias favoritas porque yo me relaciono un poquito con ella. Yo no sé dónde te encuentres tú en tu caminar con Dios, yo no sé cuánto tú creas, yo no sé cuál es tu fe, pero lo que sí te puedo decir es que Dios es verdadero. Y yo estoy aquí porque yo sé que Dios es verdadero y esta es una de las formas como yo le pedí a Dios para saber si en realidad Dios existía. No sé si usted se hizo, si hace preguntas. Yo hago muchas preguntas a Dios y muchas veces me contesta. En una ocasión yo le pregunté a Dios, Señor, yo quiero saber y escuchar tu voz. ¿Alguien le ha hecho esa pregunta a Dios? Yo se la hice. Yo quiero escuchar tu voz. Pero yo le dije a Dios, no quiero escucharla a través de los predicadores, no lo quiero escuchar a través de la Biblia, yo lo quiero escuchar audiblemente. Y por algún tiempo yo estuve preguntándole a Dios, Dios, yo quiero escuchar tu voz, yo sé que tú existes, yo creo en ti, pero para mí sería algo increíble escuchar tu voz. Y por algún tiempo que lo pedí, hasta que de repente lo que pasa cuando pides algo, se te olvida. ¿Cuántos le han pedido algo a Dios? Y se te va olvidando lo que pediste. Y se te va olvidando lo que le pides a Dios. Y en veces decimos Dios no contesta cuando a nosotros se nos olvida pedirle a Dios. Bueno, yo por un tiempo le había estado pidiendo a Dios, yo quiero escuchar tu voz audiblemente. Y una noche mis padres salieron, yo estaba joven todavía, yo estaba en la high school todavía. Y mis padres salieron de la ciudad y me quedé solito en la casa. Agarré, me fui al cuarto de mis padres, me estaba ahí en mi lado, viendo la tele, apagué la tele. Y ya me iba a acostar, cuando en eso escucho, yo me llamo Daniel. Y es que se que hay, con el nombre de Daniel. En ese miedo, me entró un pánico que es increíble, ese miedo no se lo podría describir. Más que lo único que pensé yo hacer y lo único que yo hice es agarrar las cobijas para las cobijas sobre mí. Y estaba debajo de las cobijas. ¿Qué está sucediendo? Y dije, ¿qué está sucediendo? Me voy a robar, me voy a robar, me voy a robar, me dijo mi nombre y aquí me va a matar. Pero no, no había nadie. Empecé a pensar, ¿quién puso, quién pudo haber dicho mi nombre? Dije, tal vez me moví en la cama y la cama de alguna manera dijo mi nombre. Y mi mente empezó a maquinar cosas, tratando de averiguar por qué yo había escuchado mi nombre. Y recordé entonces que yo había estado pidiendo escuchar el nombre mío por parte de Dios. Pero me entró un miedo. Y ahora yo sé por qué en la Biblia, cuando los ángeles se aparecen, cuando algo celestial se aparece, siempre los ángeles le decían a los pastores, o le decían a José, a María, a quien se le aparecían, siempre le decían, no temáis. Creo que cuando te enfrentas con lo espiritual, con lo sobrenatural, lo que tiene uno es miedo. Entonces después de eso yo le pedí a Dios, Señor, mejora la otra, háblame a través de la Biblia, háblame a través de la palabra, háblame a través de los predicadores, porque en realidad era algo increíble escuchar la voz de Dios. Y Samuel le pasó exactamente lo mismo. Y Samuel, aunque no quisiera escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios dice que Samuel no había conocido a Dios todavía. En primera de Samuel, capítulo 2, versículo 7, dice, Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Todos los que están aquí todavía están jóvenes, todavía juegan, todavía tienen mucha vida por delante. Pero Dios te quiere revelar algo, te quiere revelar quién es Él. Porque sin Él podemos vivir toda una vida y podemos hacer lo que queramos, pero al final viene el juicio. Y eso es lo que viene en contra de nosotros. Juan 3, 16, dice que Dios vino a mandar a su Hijo para morir por nosotros porque Él los ama. Pero los siguientes versículos, 17 y 18, Él dice que Él no vino a condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado por el pecado. Tú y yo ya estamos condenados por el pecado, al menos que vengamos a Cristo y le entreguemos nuestra vida. Y muchos decimos, la palabra de Dios dice, Acuérdate, joven, de Jehová en los días de tu juventud. Y muchos dicen, tienes que aceptarlo hoy porque no sabes qué va a pasar mañana. Y yo te vengo a decir, eso es cierto, pero es más cierto que aunque tú sigas viviendo lo que va pasando al alejarte de Dios, tu corazón se hace duro, tu corazón se hace, se va en contra de las cosas de Dios. Vivimos en un mundo donde hay filosofías que le dicen humanismo, secularismo, prácticamente diciendo que Dios no existe y algunas otras filosofías que dicen, si tú eres bueno, tú puedes llegar al cielo, pero Jehová dijo en su palabra que solamente hay un camino. Juan 14, 6 dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, mi invitación para ti en esta tarde es que tú le entregues tu vida a Jehová. Yo se la entregué y todavía Jehová fue tan bueno que Él me demostró que Él existe. No solamente le he hecho esta pregunta sino otras cosas, le he pedido señales y yo ya no tengo necesidad de qué pedir señales porque Jehová ya se ha manifestado hacia mí. Tal vez tú no piensas que existe Dios o tal vez piensas que existe, pero no tiene nada que ver contigo. Yo te vengo a decir que quiere Él tener que ver en tu vida y contigo para ayudarte porque necesitamos ayuda. Hay un mundo que está tremendo ahorita, hay un mundo que se está yendo por los caminos que a Dios no le agradan y un día, un día aunque tú no lo creas, la palabra dice que Jehová volverá otra vez, que debemos de estar listos porque en cualquier minuto Él puede venir. Y mi oración para ti es que tú le preguntes a Dios. Yo lo hice y yo tuve una contestación, pídele tú a Dios si es que tú necesitas una señal y Dios te la va a dar. Pídensela de corazón y Él te la va a dar. Tal vez estás listo para creer, tal vez la palabra hoy te quiere revelar en tu corazón y si tú le invitas a Jehová, Él quiere revelarte la palabra. Él quiere decirte que Él está contigo cada día, que Él te puede ayudar, que Él te puede enseñar sus caminos porque la palabra de Dios dice que sus caminos, los caminos de Jehová son mejores que tus y mis caminos, sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Todo acerca de Jehová es mejor de lo que nosotros podamos ser. Así que esta es mi invitación para ti y si hay alguien hoy que quiere entregar su vida a Jehová, te invito a que lo hagas hoy, no esperes otro día. La palabra dice que hoy es el día de tu salvación. Si tú le quieres aceptar, hoy puedes. Y Él puede llegar a tu corazón, te puede cambiar la vida como la hizo conmigo y Él hizo grandes cosas conmigo y las puede hacer también contigo. Si se pueden poner de pie y vamos a orar y vamos a terminar y va a haber una invitación allí. Puedes hablar conmigo, puedes hablar con el pastor de la iglesia donde tú vienes con el líder del grupo de donde tú vienes, le puedes decir que tal vez Dios te está hablando. Él quiere revelarte todo acerca de Él. Vamos a orar, Señor. Gracias por estos jóvenes. Te doy gracias por su vida. Te doy gracias por este ministerio. Te doy gracias, Señor, por los que están detrás, los líderes de cada equipo, los líderes de esta liga, Señor. Bendíceles, pero cuida sobre todo a las almas, Señor, que todavía no se conocen y a las personas, Señor, que todavía están por conocerte. Bendíceles, cuídales, Padre Celestial, y está sobre ellos, Señor. Señor, revelate como se ha revelado contigo y conmigo. Ahora, con todo esto, en el nombre de Cristo a Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias. Gracias.